Hoy yo quiero En este canto expresarte lo que eres Señor Lo que siento por ti, Jesús, mi Señor Porque tu nombre significa mucho para mí Eres tú quien me sustentas en mi existir Pues para mí eres el Rey de toda la creación Jesús, mi Dios, mi Salvador Hoy yo quiero En este canto Decir a los que dicen Que no eres Dios Que tú eres Dios No sólo el hijo de José El carpintero Porque tu nombre significa mucho para mí Eres tú quien me sustentas en mi existir Pues para mí eres el Rey de toda la creación Jesús, mi Dios, mi Salvador ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dice ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro Dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Hoy yo quiero Comprobarles A quienes dicen Que no eres Dios Que todo existe por ti Desde el principio De toda la creación Porque tu nombre significa mucho para mí Eres tú quien me sustentas en mi existir Pues para mí eres el Rey de toda la creación Jesús Mi Dios Mi Salvador Hoy yo quiero En este canto Agradecerte Lo que has hecho por mí Diste tu vida por mí Jesús Principio y fin Porque tu nombre significa mucho para mí Eres tú el tierno Padre y el eterno Dios Eres tú el tierno Padre y el eterno Dios Eres tú quien siempre me das fuerzas Eres tú quien me das siempre amor Eres tú mi único Señor Y mi Salvador Porque tu nombre significa mucho para mí Eres tú quien me sustentas en mi existir Pues para mí eres el Rey de toda la creación Jesús Mi Dios Mi Salvador Más 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 Soy pregonero de Jesucristo Y su palabra debo llevar A todo el mundo para que sepan Que Cristo vino para salvar He de anunciar a los cuatro vientos Para decirles quién es Jesús El Dios viviente, la luz del mundo La roca de los siglos, el Dios de Abraham Aunque el camino lleno de espinas Llevo el mensaje con mucho amor Es la enseñanza del Dios eterno Es la palabra de salvación He de anunciar a los cuatro vientos Para decirles quién es Jesús El Dios viviente, la luz del mundo La roca de los siglos, el Dios de Abraham Escucha, pueblos, la voz de Cristo Que desde los cielos se deja oír El evangelio de un Dios clemente Que todo el mundo debe de oír Que todo el mundo debe de oír He de anunciar a los cuatro vientos Para decirles quién es Jesús El Dios viviente, la luz del mundo La roca de los siglos, el Dios de Abraham La roca de los siglos, el Dios de Abraham La roca de los siglos, el Dios de Abraham La roca de los siglos, el Dios de Abraham En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y aquel espíritu en las aguas se movía Y aquel verbo se hizo carne Y habitó entre los mortales Vimos su gloria bendita Vimos su gloria bendita Llena de gracia y verdad Dice San Juan Cristo es la imagen de Dios Del Dios que salva y redime Hablando Dios al principio Por sueños y ángeles Ahora nos dice San Pablo Que Dios nos habla por su Hijo El cual es Dios sobre todo Por los siglos benditos Música Es Jesucristo Dios poderoso Misericordioso Misericordioso Para salvar Para sanar y libertar A todo aquel que crea en su nombre Música No hay tantos dioses Solamente uno Y su nombre es sobre todo nombre Música Y su nombre es Jesús Nazareno Música Música Es el mismo Dios que obar Del padre Abraham Música Música Cristo es la imagen de Dios Música Del Dios que salva y redime Música Hablando Dios al principio Por sueños y ángeles Música Música Ahora nos dice San Pablo Música Música Que Dios nos habla por su Hijo Música El cual es Dios sobre todo Por los siglos benditos Música Música El cual es Dios sobre todo Por los siglos benditos Música 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 Jesús en quien yo he creído Música 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 Él ha resucitado Y ahora vive en mi corazón Música Música Cuanto gozo yo siento en mi ser Música Música Cuanto gozo yo siento en mi ser Música Que gracias a Cristo he vuelto a ser Música Música Jesús en quien yo he creído Música Está mi esperanza Música 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 En él está mi confianza En su gran palabra Palabra de amor Música 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 Ahora cuanto le amo Música Música Ahora cuanto le amo Y quiero decirle con el corazón Música 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 Que el Cristo bendito me regaló Jesús en quien yo he creído Un día se fue al cielo Un día Él volverá En una nube a levantarnos Subiremos al cielo con Él Le veremos tan bien como es Él Por eso confiarlo siempre espero en Él Ahora cuánto le amo Ahora cuánto le amo Y quiero decirle con el corazón Por eso suplí mi amor Por eso suplí mi amor Que el Cristo bendito me regaló Por eso suplí mi amor Por eso suplí mi amor Que el Cristo bendito me regaló Por eso suplí mi amor Cantaré la historia Cantaré la historia que contó el maestro La historia de un padre Que tenía dos hijos Por eso suplí mi amor El menor de ellos Le pidió la herencia Para irse a vivir a otra provincia Y aquel hijo pródigo Se olvidó del padre Pensando en mil triunfos Que jamás lograra Mal gastó su herencia Mal gastó su herencia Y en muy poco tiempo De aquella fortuna No quedaba nada Pasaba el tiempo Sufriendo y llorando Y aquella pobreza Lo iba consumiendo Se veía su llanto En sus horas amargas Tal pasaba el tiempo Y se iba a repintir Se dijo a sí mismo Cuánto jornalero En casa de mi padre Pan en abundancia Tiene a manos llenas Mientras yo ando ausente Y pereciendo de hambre Como el hijo pródigo Viví descarriado Viviendo en el mundo Mal gastando el tiempo Me bebía mi llanto En mis horas amargas Tal pasaba el tiempo Y no hallaba su cielo Hasta que un día Me hablaron de Cristo Quien me esperaba Y mis culpas borraba De ese hermoso día Yo jamás me olvido He vuelto al hogar Al hogar de la esperanza De ese hermoso día Yo jamás me olvido He vuelto al hogar Al hogar de la esperanza Si yo pudiera volar Como el viento Daría vuelta al mundo Llevando el fuego Las buenas nuevas Del evangelio De Jesucristo El salvador Viento que cruzas Los anchos mares Lleva contigo También mi voz A los lugares Más apartados Donde se ignora La paz de Dios Pueblos que escuchan El evangelio No lo rechacen Que es bendición Es fortaleza Para el cristiano Los que anhelamos Llegar a Dios Viento que cruzas Los anchos mares Lleva contigo También mi voz A los lugares Más apartados Donde se ignora La paz de Dios Música Mundo que vives A tu manera No se te olvide Que eres deudor Música Tarde o temprano Llegará el día De estar a cuentas Con tu creador Música Viento que cruzas Los anchos mares Lleva contigo También mi voz Música A los lugares Más apartados Donde se ignora La paz de Dios Música Enséñame maestro A bendecirte Música Llena mi ser De inspiración Música Bendice las palabras De mi boca Música 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 Que lleguen Hasta el trono De tu gloria Música Con ellas Con bien Mi corazón Música Cantemos Con gozo Aleluya 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 A Dios Aleluya Música Al nombre del Rey Del Universo Música Es Cristo y reza Mi anhelo es bendecir tu santo nombre El que antes de los tiempos existió Desde antes que formarás la tierra La luna, las estrellas y el sol Desde antes que hicieras al humano Desde antes que hicieras al humano Desde antes que hicieras al humano Cantemos tu gozo, aleluya Aleluya, aleluya, gloria a Dios Al nombre del Rey del Universo Es Cristo mi Rey y Salvador Al nombre del Rey del Universo Dios Cristo mi Rey y Salvador Amén 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 Saliendo de Jericó Los discípulos y el gran Señor Mucha gente iba tras él Buscando un milagro de él Al oír el grande tropez Bartimero pregunta quién es Le contézcanes que sufre Nazaret Se levanta y comienza a gritar Ten misericordia hijo de David Ten misericordia Señor de mí No te puedo ver pero sí creo en ti Ten misericordia Señor de mí Hermoso momento para Bartimero Cuando a Jesucristo se le acercó Que quieres que te haga le dice el Señor Que cobre la vista Señor por favor Jesucristo Santo mostró su poder Dándole la vista al ciego aquel Para Dios no hay nada imposible Solo hay que tener fe siempre en su poder Jesús el gran salvador Con pasión siempre demostró Al enfermo siempre sanó A los muertos resucitó Su fama se extendió por doquier Su gloria y su poder En el sol y el todo también En el cielo y el mundo a la vez Bendito tu nombre Jesús Nazaret Bendito tu nombre Jesús mi Señor Tú llevaste todo el beso del dolor Por todo este mundo tuviste compasión Después que hiciste grandes maravillas Tu cuerpo hirieron Tu cuerpo hirieron clavado en la cruz Por tu amor Por tu sacrificio es que hoy tengo salud Por tu inmenso amor me has brindado el perdón Bendito tu nombre Jesús mi Señor Porque con poder obrando estás Para Dios no hay nada imposible Solo hay que tener fe siempre en su poder Para Dios no hay nada imposible Solo hay que tener fe siempre en su poder Quiero cantar las maravillas de un hombre que no es de este mundo falaz Las maravillas de un Dios verdadero El consejero mi Rey de paz En un deseo fue recibido en la ciudad del Rey David Vino a cumplir su misión en la tierra Dando su vida por ti y por mí Cómo me gozo saber cuánto hizo Las maravillas que él realizó Dio vista al cielo y allá en Betania A un cuerpo muerto resucitó En un deseo fue recibido en la ciudad del Rey David Vino a cumplir su misión en la tierra Dando su vida por ti y por mí Desde los tiempos, tiempos antiguos Un gran profetas, tiempos antiguos Un gran profeta lo describió Experimentado varón de dolores Como un cordero lo comparó En un pesebre fue recibido En un deseo fue recibido en la ciudad del Rey David Vino a cumplir su misión en la tierra Vino a cumplir su misión en la tierra Dando su vida por ti y por mí Vino a cumplir su misión en la tierra Dando su vida por ti y por mí Vino a cumplir su misión en la tierra Dando su misión en la tierra Dando su misión en la tierra Señor te doy gracias porque tú me cuidas y tú me ayudas en mi camino Siempre estás conmigo dándome el auxilio en el camino de santidad Señor te doy gracias porque tú me ayudas en mi caminar A ese cielo de dicha donde moras mi Cristo yo quiero llegar A ese cielo de dicha donde moras mi Cristo yo quiero llegar Cristo está conmigo, Cristo está conmigo en la eternidad Cristo está conmigo, Cristo está conmigo en la soledad Por eso es que yo sigo en contra de las olas que me hacen llorar Vientos tempestuosos que quieren hundirme en medio del mar Si no fuera por Cristo, quien sustenta mi vida, no podría triunfar Música Señor hoy te pido que siempre me acompañes en este camino de santidad Música Camino tan hermoso, camino tan angosto Donde mucho no hay que tú, por ti no hay que tú, por ti no hay que tú Señor hoy te pido que siempre me acompañes en mi transitar Música Camina conmigo, camina conmigo hasta la eternidad Música Camina conmigo, camina conmigo hasta la eternidad Música Cristo está conmigo, camina conmigo hasta la eternidad 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 Por eso yo confiado como un leoncillo siempre quiero estar, hasta que yo llegue, a esa ciudad celeste, descansaré. Cristo es mi refugio, Cristo es mi esperanza, conmigo Él está. Cristo es mi refugio, Cristo es mi esperanza, conmigo Él está.